Después de los deportes, varios cruces semafóricos en vías arterias de la ciudad se han dañado en los últimos días, causando estragos en la movilidad. Van 177 en lo corrido del año. Robos de cable, vandalismo, fallas en fluido eléctrico, algunas de las causas. Aunque se acaba de reparar, durante cinco días, esta glorieta cercana al centro comercial Arcadia tuvo todos sus cruces semafóricos dañados, lo que generó caos y molestias en los ciudadanos. Es complicado porque se junta la 80 en Rincón y es mucha congestión, es muy peligroso. Los semáforos hacen muchas faltas y es un daño que se debería arreglar lo más rápido posible porque es causa de accidente. Muy complicado para la circulación de la ciudad. El problema fue de fluido eléctrico y se trabajó todo el fin de semana en solucionarlo. Actualmente hay cinco cruces semafóricos que están dañados en la ciudad por diferentes causas. Nosotros, después de toda la información que se ha dado desde la Secretaría en términos de la red semafórica, todo lo que sucedió en la época de las marchas, más lo que nos sucede diariamente con el robo de cable, se nos presentan algunos problemas en algunos cruces semafóricos. Hay cruces como este, ubicado en inmediaciones de punto cero, que se vuelven peligrosos por la velocidad de los vehículos que lo cruzan. La semana pasada lo pusimos en funcionamiento, todo el cruce semafórico de punto cero y el fin de semana se le robaron cable y afectó una de las líneas del sector. Este año van 177 cruces semafóricos afectados por vandalismo, robo de cables y fluido eléctrico. Según la Secretaría de Movilidad, varios de ellos se han reparado más de cinco veces por nuevos actos de vandalismo.